Efe, ¿está listo? Speed Dash, yeah Empezó el ritmo Unido en el AFM Contemplo otra vez con gran felicidad Acá, invulnerable a cualquiera Con máxima dificultad MC formó directamente desde el Chihuayante Sur Donde se empuña el Mike como espada de Excalibur No hay problema Otra vez yo pongo el frenesí MC formó la tormenta Llega leyendas del free A ver quién va a decir Razo, agate, palabras, salida de este paladar Para dar y nunca acabar, eyacular Es brújula, romper la brújula Lo hago espectacular Puedo romper las cúpulas De los que quieran A ver quién viene, mil maneras Otra vez MC formó Phantasma en la carretera Buena, under Tanto tiempo La verdad que al freestyle le ponimos el sentimiento Porque voy directo pa' tu fe No soy de ayer Representamos desde el 2006 En lo que ya suena F-O-E-O-R-M-O Ya llegó frente al M-I-C Otra vez ya vengo Represent el MC Porque yo sí sé Lo que es hacer el R-A-P Algo un problema ¿Algún problema? ¿Quién lo tiene? ¿Vienes? Otra vez normal que yo se encene Y despegue, piegue Cuando vengo ya rimando ¿Quién se mete? MC formó con el fuego atrás Como un cohete ¿Quién lo tiene? Gracias a mi madre Almorzar con mi abuela No tenía idea que hoy día De abatrase La vieja escuela Conozco al formó Hace años con secuelas Y Quemamos las suelas De zapatos Por la norte o el sur O la zona centro Aproveché cada momento En el que me concentro Para mí cada freestyle es un concierto Y apuesto a que supero al resto Pero no de oponente De honesto Con mi hermano Un orgullo batallar Ya lo saben Solo vengo a tirar Palabra a jugar Vine a abrazar a todos Amor a entregar El solo hecho de estar aquí parado Pa' mí es ganar Y es que debo de superar Pasan los años Ya no tengo el tiempo para rapear Pero es el nivel que me acompaña Y no me quiere abandonar Me dice sube Todavía te queda rap por votar Y yo escupo Escupo Lo tiro en plazas En calles En escenarios Con mi grupo Lo disfruto Me como los minutos Y la garganta no me aguarda En lo absoluto Pero sigo Respiro Conspiro Soy clásico Loco como De Niro Mis filmes están En tu biblioteca Y nuestro portero Es gigantografía completa Yes, yes Segundo round Comienza Ander Puro rap Formal El beat es de Churelio ¿Ok? Hidratense, toquen agüita Puro rap Saludos, bad night Puro rap Ok ¿Estás listo? Speak that shit Sueno suave Me gusta fluir Sobre los ritmos instrumentales Todos tan serios Yo con poca cara y grave Quiero que me suban los agudos Me bajen los graves Se sabe Tengo la clave Maestra en esta opuesta Vengo de contra Oferta a contra Maestra Abriendo las puertas Y la llave Innecesaria A las patadas De formas extraordinarias Soy El kung fu Del rap Del ladder ground Del guttan clan Y del boom bop Y del clap Estoy con mi hermano Haciendo hip hop Hace 20 años Y el resto es historia Para los demás Hey yo De la norte Le doy el corte Creo que sigo siendo un aporte El sonido que me reconforte Y vine a ser la guinda del pastel Pa' que disfrutes el postre Cueste lo que cueste Aquí no hay coste Visto de calle hermano No visto la coste Nunca me importaron Las máscaras Ni cámaras Ni locos Rapeo solo De punta y codo Testigo de que Los mato como dragón De cómodo Y esto no es arte marcial Pero me las higieno De cualquier modo Soy Jackie Chan Y tengo un plan Hacer temblar Los baffles del flan Yo Hey yo No es la primera Y me quedan 3-1 Rapeo el concierto Me salo el humo Me lo fumo No consumo Amor a leyenda Número uno Yes, yes, yo Tipo... Ok Repo de forma Yeah Repito Espera así Yeah Yeah Hey Mano a leyenda Siente Yeah Rap el 100 Estilo bien candente Yeah 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 Como un dragón de cómodo Con saliva venenosa Perdonar si te incomodo Cuando yo te lanzo prosa La verdad que lo hago ya de choro Caigo como un meteoro Cuidado que mi flow te pone las esposas Te sientes prisioneros y flagelos y despliegos Cuando vengo ya refiego Y después ya me repliego De arriba la verdad Siempre pisé la acera De acero de verdad Este rapero gran dificultad Rapea A ver quien zambalea Y a quien la cranea En esta ola de free El formo surfea Es lo que suena Porque siempre ya traigo el deleite Si yo aprendo por razón Me paro así como un skater Así de simple Es lo que suena Directo al empeine Y es normal que ni siquiera me despeine Cuando yo ya vengo ardiendo Así como el aceite En esta ola de free Yo soy como Kelly Slater Hay algún problema A ver quien rempe el esquema Cuando viene el formo Como un monstruo sin cadena Un delincuente sin condena Que tiene quizás un Un recurso de amparo Infrenable Intimidable La verdad corto como un sable Los sables fra instrumento Y también el inefable Que vengan los que quieran Si el número no superan El formo bien valiente Candente No anda con pera Yeah Bull Damn Efecto Spin that shit Okay Yeah Siente cizaña Por la noche No hay superación Soy la araña de rincón Que te observa por la noche Algunos fanfarronean La verdad que se proclama Cuidado Te encuentras con un formo Debajo de tu cama La araña de rincón Digo uno que me responda En mi casa no hay araña Puy mis muros son redondos Y redondas son las formas Con las que compongo Y que compongas conmigo Me parece bella norma Media norma La verdad que precipito Ten cuidado No necesito un rincón Si es que aparezco Como araña Tubito Tubito Dos formas de rapear De esta manera increíble El fórmula La verdad Se echa entre las matas Ya como un tigre Aquí rapeamos estilo Noventero Vamos a pleno Mi hermano es araña Porque escupe veneno Y fuego Le pega como el Diego Y como yo le pego Al tablero Cuando con el bombo Y caja llego Haciendo jugada Es increíble Vertiginosa e incrépida Otra vez así de rápida Mi frenética Forma de rapear Magnética Es explícita Magnífica Explícita Verídica Magnética Al mismo tiempo Filosófica Y hasta matemática Mi magnética Lingüística Métodica intrínseca Mi métrica Es irónica Represento a Latinoamérica Si quieren que avance Más de lo que puedo rapear Es que El torre de tiempo Para mí es muy fácil Como para igualar Para igualar Así no es kill La verdad Con actitud No de heel De Latinoamérica Rapeando en Ecuador En Perú y en Brasil A ver quién tiene el problema No hay videos de eso Porque fue underground Pero ten cuidado Que de repente aparezco Por sorpresa Como Tointe clown A ver, a ver Me doy vuelta por un momento Es fácil hacerlo rápido Prefiero hacerlo lento Creo que se me entiende Un poquito Y tomas el contexto Y no entiendes nada De mi texto No hay ni un texto Entonces por qué celebran Creo que Si entendieron Lo que yo dije Es que soy como una culebra ¿Quién celebra? Después de esto Algunos hasta se quiebran Cuando el formo Va elevando el kit De MC si se concentra ¿Qué pasa con mi gente? De aquí a Lisboa Él una culebra Constructor la boa No hay ninguno Que resista esta coa Él es saco de boxeo Para Balboa Lanzo la bomba La verdad Tiro maravillas Normal si el formo deforma Cuando algunos se retiran De cuquillas La verdad es que es la rotonda Cuando voy lanzando maravillas Soy como una anaconda Te aprieta y te rompo Hasta la costilla Hasta la costilla La cosa sencilla Veo muchas luces Poco MC que brillan Este no ha dado desfila Pero aniquila Estilo a los Ghostface Kila Tiempo Una bollita familia Una bollita Yeah Que hay una batalla cabalos Vengan acérquense Acérquense cabalos A mi dereita Forman si A mi izquierda Ander ok Familia A la cuenta de No 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 Cuando yo digo a la cuenta Es a la cuenta de 3 2 1 Pasa Forman 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 Forman